¿Quién está acá atrás? ¿Qué? 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 No, no, mejor no me nada. ¡Jajaja! 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 Espero que sea bárbaro. Si nos ponemos en ronda esto calienta. Pero no queremos que toda la ronda contigo. Espero que se termine rápido. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Los 70 mios se va a tener que obrar luego. ¿Eh? Los 70. No cambia igual. No lo queme que larga semilla por otro lado. ¿Vos tiramos reyes? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡No me lo comen y chino! ¡No! ¡Aquella que quede! ¡Amistad! ¡Ah! 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 Los primeros juegan juntos. ¡Ese fuego! ¡Multimisicordio! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡Están juntos los Reyes! ¡No me acuerdo! ¡Salud! ¡Vaya! ¡Amistad! ¡Vaya que fuego! ¡Vaya que fuego! ¡Amistad! ¡Viva México! ¡Cabrón! ¡Vienes de fechmo! ¡Gol! 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 ¡Lugo! ¡Saluda colo! Hola, estamos aquí en Miami, en la casa de Colorado, un cortado que lleva tres medidas de coca, no coca, coca cola, después vamos a ponerle faizan y un toque de sabor, ahí va, llevé esto, tomá, bárbaro, y ahora lo cortamos acá adentro, al otro, ya veo que se va a tomar la coca, entonces ¿qué hago? Entonces, agarramos y hacemos esto, observen gallegos, observen gallegos, ahí va, hasta pronto, hasta la vista, así se hace, hasta la vista, baby, faizanero, ese es un buen trago, Hostia, ese es un mani quemado, esto es un fuego, y así se toma, miren gallegos, hostia, yo pensé que iba a hacer otra cosa, ya se filma el puto, así se toma un buen vino, hostia, coger, madre, ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Este va a estar mejor acá. Abue, bien, Arno, trae el dedo, leo esto y la amigo, yo siento el talón de acá en la cara. Toma gallegos, toma gallegos, yo le he tocado la espalda. Chiche, chiche, salud, salud, chiche, salió, vos con el colo y yo con el rango. No, a Musa. ¿y qué? Al gol. Juele vos, jugá vos. Dale vos, ahí. Dale, dale. No seas vos todo, vos. Alá, chelo. Al nerviollo, Dani. Al nerviollo, que te pasa. Me falta uno por partido poder. Ah, los rock and roll, es heroína. La parrilla, ya no queda nada, una hamburguesa. La parrilla está acá, loco, faso, faso. Están ganando la ropa, está el pata de bolsa. Pomelo. Pablito Escobar ahí. Pomelo. Esto es rock and roll, loco, es rock and roll, loco, faso. Vos sabes que la gente que tiene de bolsa. Unos goñatitos con una papita de plomo ahí adentro. Ah, una buena tira. Bueno, Tomá. Yo me comería el culo del mar, hermanos. Nooo, nooo. No, 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 no. A ver quién da, bol**. Rayuela, rayuela. Se acancía, ping. Dos pesos. Agosto. Agosto con las palmas. Disco, Disco. ¿Y viste? Ah, Manchester. ¡Colo! 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 ¡Colo!